Estrella de los Andes, una luz de inmensidad Está brillando San Juan, de los hombres el hogar Brillará porque siempre está volviendo Estrella de San Juan ¡Buenas noches, San Juan! ¡Buenas noches, San Juan! ¡Buenas noches, Argentina! Desde esta quebrada del Sonda, desde el autódromo Eduardo Copelo Los estamos invitando a vivir una noche mágica, única e irrepetible El gran cielo de la Fiesta Nacional del Sol ¡Bienvenidos! Estamos mostrando al mundo con todo nuestro orgullo La mejor fiesta popular del país Y esta noche tendremos la oportunidad de rendirle homenaje Al Bicentenario de la Independencia Nacional Sobre este escenario será el talento de nuestros actores De nuestros bailarines, nuestros acróbatas, nuestros músicos, nuestros cantantes Los que nos van a hacer vivenciar Reflejando aquí, aquellos hechos que transcurrieron desde hace 200 años hasta hoy ¡Buenas noches, San Juan! Es el broche de oro De la fiesta más importante de los sanjuaninos Que mostrará también a nuestras bellezas, nuestras mujeres Era una esplendorosa elección y coronación de la Reina Nacional del Sol ¡Argentina festeja! ¡Porque San Juan está de fiesta! ¡Ha llegado el momento de comenzar a brillar! Nos acompañan esta noche El señor Gobernador de la Provincia de San Juan El doctor Sergio Uñac Su señor esposa Silvana Rodríguez El señor Intendente de Coquimbo República de Chile Don Claudio Ibáñez El señor Vicegobernador de la Provincia Doctor Marcelo Lima Y señora Laura Pizarro La señora Embajadora de Israel en Argentina Su Excelencia Dorit Shavid El señor Embajador de Suiza en la Argentina Su Excelencia Hans Peter Mock El Secretario General del Consejo Federal de Inversiones Ingeniero Juan José Siacera El Cónsul de Uruguay Homero Pineda Cónsul de Suiza Raymond Schir Cónsul de Israel Gerardo Bielinski Cónsul de Italia Pascuale Peda Legisladores Nacionales y Provinciales Funcionarios La República de Chile CORE Alcaldes y Concejales Ministros y Secretarios de la Provincia De las Provincias de nuestro país Señores Intendentes Municipales de Mendoza De San Luis y de Córdoba Señores Representantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad Señores Ministros del Poder Ejecutivo Provincial Señores Intendentes Municipales de la Provincia de San Juan Y además queridos amigos y amigas Como a los sanjuaninos nos encanta hacer gala de nuestra hospitalidad Tenemos una alegría enorme La de recibir visitas en esta fiesta Celebridades que han querido sumarse al festejo de los sanjuaninos De cara al país Bienvenida Madrina de la Fiesta Nacional del Sol 2016 Aplausos para ella Carolina Pampita Arduain Más celebridades que nos acompañan En esta gran noche La bienvenida Para Jorge Real También está entre nosotros Este querido amigo que recorre el mundo Y que es una alegría enorme tenerlo aquí Iván de Pineda Aplausos Muchas gracias por acompañarnos Y por haber contado tantas cosas bellas de nuestro sanjuan Bellas como ella Sofía Sámolo Gracias por estar en la celebración más importante del país A Luz Barrantes Bienvenida también Ronnie Aria Aplausos Con Provinciano Querido amigo Triunfando en la pantalla nacional para todo el país Con nosotros en esta edición Darío Parasí Bienvenida a San Juan Marina Calabró Bandonionista Reconocido también el amigo de San Juan Martín Perres Aplausos Además Sepan que nos acompaña una veintena de reinas nacionales invitadas Que después vamos a ir conociendo una por una El aplauso para todas las bellezas argentinas Que quieren estar en la Fiesta Nacional del Sol Y hoy nos engalanan con su presencia Son 19 las reinas que llegan de cada uno de los departamentos de la provincia de San Juan Ellas representan la belleza y el encanto de la mujer sanjuanina Están en un sueño, por supuesto, de ser la reina nacional del Sol 2016 Solo una, o mejor dicho dos, reina y virreina respectivamente Se van a convertir en las embajadoras sanjuaninas Durante todo este año Y los primeros días del 2017 Señoras, señores Aquí están El aplauso es para recibir a nuestras 19 candidatas a Reina Nacional del Sol Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!